Un minutito nada más, vamos para allá para ese pollito y por este lado arrancamos con el picadillo para hacer este increíble pastel que está adentro, fíjate Villar, adentro de un molde está, eh adentro de un molde, vamos a empezar a cocinar la carne de cerdo sí, claro, hacete el distraído ¿Usted se enteró de eso, Juanchi? Resulta que el equipo de los amores de Villar sí, sí, los que van con el colectivo, con el camión a todos lados sí, está deprimido se fueron a jugar a la provincia con un equipo que era deportivo humildad ¿viste? porque uno era carnicero, el otro era panadero, el otro era mozo o sea, todos los componentes del equipo eran de la humildad pero con un espíritu deportivo y lo tuvieron a independiente ahí, ahí, ahí hasta último momento y Villar, que es simpatizante, fanático, independiente hoy estaba de capas caídas, pero viejo, levanta un poquito hay que aplaudir a la gente de Alianza Coronel Moldes la verdad que fue espectacular impresionante recién lo vi en pantalla a Juanito y se me ocurre preguntarle ¿qué va a hacer en el día de hoy? estamos conectados, cara vení, vení, acompáñame mirá, 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 mirá cómo sube mirá cómo sube es pizza, sí pero no cualquier pizza ¿sabés qué tiene? en la base, en la especie de molde pizza de arroz sí, ideal para este lunes un arroz crocante de base cualquier cubierta no te compliques la semana hoy lunes pizza de arroz impresionante ¡qué bárbaro, qué bárbaro qué innovador, mi querido fíjense lo que empezamos a hacer acá en una sartén o en una cacerola con una cucharada de aceite de oliva si usted quiere empieza a cocinar la carne de cerdo que la hizo pasar por la máquina no es carne de chorizo carne de cerdo ¿qué puede ser? bondiola, sí ¿qué puede ser? la parte del carré del cerdo de la paleta de donde quiera del cerdo bueno, picadita y entonces usted la empieza a cocinar y en el mismo momento que se está cocinando le pone un poquitito de sal y entonces aproximadamente contando un minutito le va a poner un poco de cebolla sí, ¿qué pregunta tenía en el tintero? yo justo que estaba hablando de cerdo y eso, si se me cae medio choricito ahí de granado ah, por supuesto que sí es de la misma familia y le va a intensificar el sabor que da miedo una pomarola de ayer ¿cómo no? qué bueno que estaba qué rico está esto ay, Juanito qué lindo que estuvo los chorizos de pomarola el lechón el lechón ese que era una gran galletita crocante una barbaridad la berlineza ay, qué barba su vacío occidencial por supuesto toda la alegría que nos vino a transmitir el querido banana de los del fuego hay una foto de backstage donde el ñato está comiendo el lechón ahí a un costadito yo la vi recién a la noche la pasó y la disfrutó faltaba sí, supendió tuve que supender el recetano a la noche le quedó atragantado sí, el cerrito fíjense que mientras la carne se va cocinando le pusimos un poquitito de sal suenan los del fuego y algo de cebolla y nos vamos a dejar cocinar un minutito nada más y mientras tanto te pongo para hacer este magnífico pastel de batata y cerdo habíamos arrancado con una cucharada de aceite de oliva ahí un medio kilito de carne de cerdo picada le pusimos sal le querés poner pimienta nadie te lo impide ponele luego cebolla y recién en el fratempo pusimos un poco de pimiento colorado y pimiento verde ahora le voy a poner una pletórica cucharada de ajo para que tenga rico gustito pletórico, pletórico y entonces vamos a mezclar un poco es carne picada de cerdo se tiene que cocinar rápidamente y después pensá que esto va a ir al horno unos 10 minutitos 15 minutitos recordá si tenés el hashtag que nos vas a poner me gusta cocinar el hashtag me gusta cocinar tal cosa como al indio que le encanta cocinar ¿qué haces? I love you ¿qué cocina el indio? se te extraña se te extraña papá bueno querido y entonces acá lo tenemos a un nuevo compañero acá de él es el asistente del señor director ¿cómo le va? ¿la estás pasando bien? le estoy pasando muy bien ¿está cómodo? sí ¿necesito un cafecito? no, que se tranquilo no de nada pero querido era Juanito yo pensé que era uno nuevo por favor bueno escúcheme mi querido Juanito le vamos a poner y esto sí por favor no se enoje si usted quiere si no quiere no le pone pasas de uva hay gente que no le gusta a mí me gusta como que le tiene bronca no quedan ricas quedan ricas quedan mucho más ricas si la dejás engurgitar en vino blanco en vino tinto de la noche anterior y entonces la pones ahí y van a quedar ricas borrachitas borrachitas no me come estas cosas nunca 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 no come chino no come chino se la pierde bueno vino blanco para perfumar si vos no le pusiste en las pasas de uva al vinito se lo podés poner aparte importante es que lo dejes evaporar al vinardi y en resumidas cuentas ya casi tenemos el relleno muy fácil de hacer sí algunos le pondrán un poco de tomate otros le pondrán algo de aceituna otros le pondrán un poco más de picante sí bueno eso es a gusto y de no y voluntad de cada uno de ustedes recordá que esto es bastante natural no tiene ninguna estridencia de gusto raro ni nada lo que estamos haciendo ahora es dejar evaporar el vino para que no sea esto tan 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 jugoso tan 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 jugoso y le quede el gustito del vinito blanco con las pasitas de uva y listo ahora con esto vamos a la otra parte la parte del techito es decir el puré de batata pero antes quiero que el señor el querido amigo Juan Braseli nos cuente que en definitiva que es lo que va a ser el día de hoy gracias Calita como andan todos por ahí vamos a hacer milanesas rellenas algo que hacés todos los días o mejor dicho en algún momento de la semana hacés milanesa animatele a la rellena es fácil de hacer y le das una flor de sorpresa a tu familia milanesa rellena hacen un ratito nada más que buena que sobe esa milanesa que lindo que pinta el rellenito ya lo tengo y son fáciles no hay que surcir nada por el estilo que bueno che lindas eh parecen zapatillas grandes son grandotas de nalga zapatillas grandes con la nalga vamos a poner entonces un poquito de ají molido y lo dejamos ahí como al rescoldo porque ya está terminadito rico y aromático nos vamos entonces a la parte del puré de batata ya tiene pinta ya tiene pinta ya el puré de batata riquísimo le recomendamos que lave las batatas que las pele y que las ponga a hervir cortadas en cubitos pequeños para que se cocine rápidamente y una vez que está tierno cada uno de los cubitos lo cuela y lo pisa y ahí lo vamos a condimentar a mi me gusta con manteca a usted le gusta con manteca pongale manteca vamos Marlon queda realmente rico 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 un poquito de pimienta negra rectificaremos la sal y en el mientras tanto me gustaría saber en este día lunes que está haciendo el señor Juan Manuel Herrera yo estoy pegando una siesta tremenda así que si me permite yo me voy ahí ya cuidame morocho cuidame el purecito hola Juan Manuel buen día acá la no se nos dejamos para el último ya estamos como en la mitad del programa yo estoy en mi negocio pero mire estoy cuidando atendiendo mire con quien nos recibe mirá persianita de manzana esto va a ser una de las cosas que vamos a hacer con hojaldre porque tenemos también mirá ¿te gustan las palmeritas? palmerones palmerones más que nada wow hojaldre clásico muéstrelo allá las vamos a mostrar allá si fíjese que buena que está palmeritas persianitas muchas cosas que podemos hacer con el hojaldre usted va a hacer vas a trabajar una sola vez así un poquito y después son formas miles miles y miles bien crocante bien crocante se queda bajad las palmeras ya vuelvo ya vuelvo custodio de todo que bueno esos palmerones que bueno que se den bien así esos palmerones impresionante que lindo vivir la palmera es el señor el producto de panadería que más me gusta que más me gustaba de chico y la verdad que los sigo mirá la verdad que sí me encantan las palmeritas rico rico todo dice dice Juan Manuel que nos va a enseñar a hacer un hojaldre como para después hacer las persianitas las palmeritas los palmerones y tu picuante con una misma masa está bueno eso la persianita de todo amor se me cerró muy rico che al puré de batata le estamos poniendo le hemos puesto bastante cantidad de manteca sal y pimienta y fijate que con la manteca toma una fragancia una textura espectacular y si vos querés le podemos poner un poquito de perejil por aquí la pimienta le queda muy bien usted cala es de sumarle un toque de azúcar o alguna cuestión como para redondear el dulzor o depende de la batata arriba si ves en el terminado cuancho que está todo dorado que está gratinado no es producto del queso eso es producto del queso más el azúcar picarón con pimienta ahí está sí entonces que va a quedar rico 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 vamos a armarlo ya me pasas un molde che billar desapareció ¿qué pasó con billar? billar quedó como de luto por nada che fue un partido amistoso y lo ganaron che lo ganaron por los amistades no una cosa quedó quedó mal quedó mal vamos a poner en la parte de abajo de este molde es un molde pequeño por cierto usted lo quiere así no tiene otro porque ese es como chiquitito estoy viendo como que me va a sobrar un montón pero bueno vamos a hacer varios en la parte de abajo le vamos a poner el purecito el purecito de batata que está rico rico cargadito de manteca y perejil si usted quiere le pone un chorro de crema ya si quiere acá hay uno de vuelo silicato uno más grande pero ya arranqué con este mi viejo ahí está le pone una base fratachada del puré este de batati y ahora venimos con una capa de la carne de cerdo recordá que es carne de cerdo picada rica va a quedar bien rico 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 un corte bastante desgrasado el equite no tanta grasa cocinalo bien como corresponde con ajo con cebolla con pimiento colorado pimiento verde y esa es la cuestión ahí de las pasas de uva que le quedan tan ricas entonces es una capa una capa así de la carne y vamos entonces con otra capa que debería ser la definitiva por cuestiones del molde con el puré de batata y entonces como habíamos dicho como le habíamos contado a Juan ahí arriba va a ir queso y va a ir azúcar y va a ir unos 10 minutos al horno para que quede todo gratinado queda bárbaro espectacular rico rico estupendo apoteótico la verdad que sí bueno no sé si para tanto sí para tanto ustedes son muy amables es increíble es amable bueno aparte es viernes está buenísimo no es lunes arrancamos la semana esta es la última semana del mes ya pasó otro mes pero cómo puede ser que pase preparate Catalina si Málaga el primero de mayo es el viernes este que viene sí señor es el día de los laburantes y vamos a estar acá con los señores argentinos por supuesto haciendo honor al día del trabajo laburando y saludamos a todos los trabajadores hoy también todos los días y todos los días señor a todos los laburantes bueno ahí le hacemos el final y entonces ahora le vamos a poner el quesito que tenía por acá con el azúcar ¿qué le quieres poner el azúcar? ponga el azúcar ponemos el queso está bueno eso me gustó el contraste queda lindo que se pelé que se pelé sí ahí y entonces lo manda al horno ¿verdad? muy rico y cuando lo manda al horno va a quedar gratinado durante 10 minutitos es rico y ya sufi ya está el autarito ya está ahora viene uno terminado lo vamos a emplatar sí lo vamos a emplatar pero la verdad que está bárbara y con todo lo que me sobró ahí vamos a armar otros cuantos en moldes más grandes mira que lindo que queda la gente quiere la receta en serio pues entonces ponela Nachito ahí tenés la receta no lo muevas déjelo pastel de cerdo y batata 800 gramos de carne picada de cerdo 3 batatas 100 centímetros cúbicos de leche para el puré por supuesto si la batata le queda media así como fibrosa manteca también 50 gramos 4 dientes de ajo una cebolla un morrón verde y un morrón colorado luego vamos a ponerle dos huevos si vos querés que la preparación quede más compacta dos cucharadas de pasa de uva agua para tomar mientras estás dictando la receta aceite de oliva sal pimienta negra y perejil ahí lo tenés ahí tenés los ingredientes el agua el agua el agua no se le diga a nadie un poquito de agua ¿para qué era el agua? vienen por el agua Darío para lavarse la pata para el reyeno para lavarse la pata porque se te secó entonces le pusiste agua pero si vos lo haces de corrido y no se secó le podés poner vino blanco claro agua agua vos le mandaste la receta bueno lo emplatamos mi querido vamos a emplatarlo porque esto la verdad que queda bárbaro mira que lindo mira que lindo mira lo que se ha hecho lo tenés ahí enganchalo ahí de primera de primera mano mira 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 la enganchó la enganchó mira lo que es con el relleno te quedan esas capas realmente ricas 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 gran plato otoñal y ya se vienen bajando las temperaturas o sea por favor cuando bajan ahora ya mañana va a bajar un poquito caminsum caminsum entonces usted yo le voy a pedir una cosa este lo mantiene porque lo vamos a almorzar los rellenos que quedaron los pone en ese que consiguió recién y entonces se arma uno más grande y yo me voy a atender al panadero bueno no puede ser venga palmerita cala vamos 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 vamos